¿Cuál es la solución que han encontrado para un problema grande? ¿Cuál es la solución que ellos encuentran? Resuelve, optimiza, baja costos, hace algo crecer, elimina un problema, dice una enfermedad de algo del mar, eso es lo que hace que sea un proyecto efectivo, no necesariamente qué tecnologías usaron o cómo se conformaron en equipos, sino cómo la solución que ellos encuentran utilizando distintos software, hardware y sus ideas resuelven un problema que es un dolor o una posibilidad de, ganar o organizar algo que tiene que ver con el mar. Hay un reto importante de comunicación, casi tan importante como la parte tecnológica, que es lo que atrae a la mayoría de participantes, que es de poder comunicar de nuevo lo que hicieron, cómo resuelven un problema, y cómo ellos conformaron un grupo de tecnologías, ideas y procesos para resolverlo. Entonces, podrían tener la mejor tecnología y el mejor equipo, pero si no lo comunican bien, quedan mal. Entonces, comunicación es casi tan importante en el mundo de cartón que la tecnología. En Chile tuve la oportunidad de conocer un emprendimiento que ya era un emprendimiento en marcha, pero ellos lo que hacían era utilizar un hardware y un grupo de... una tecnología que se llama biología sintética, que era básicamente en simple una manera de poner un dispositivo dentro de un dispositivo más grande para detectar la marea roja. Entonces, existe la marea roja, nadie quiere tener marea roja, inventé algo para saber cuándo es marea roja y no esperarse que las muestras que toman las autoridades lleguen a la ciudad para que exista la prueba y dos días después se enteran que había marea roja, pero se hubieran podido enterar en tiempo real. Entonces, conforme más específico sea definido el problema y esa solución resuelve eso, que mejora. Más que hablar de los retos del mar y las oportunidades, que son muchas, la clave es definir y atribuir cuál es la que se quiere preparar.